vamos a hacer otro ram, no venía mal, me faltaba un nivel nomás tengo ese nivel, me van a disculpar, lo voy a hacer de vuelta ok, gracias, te hice perder, no pasa nada Green Pride, todo tranqui no pasa nada, yo me distraje solo, no tendría ese nivel en particular, ya sé, lo que voy a hacer la próxima es porque es muy complicado, ese nivel en particular lo que voy a hacer es concentrarme, tipo cuando pido concentración y piden las donaciones, vamos a hacer eso vamos de vuelta la próxima no lea el chat en ese nivel, totalmente de acuerdo igual había perdido dos vidas en un nivel donde no tendría que haberlas perdido horrible bien, de vuelta, empezamos otra vez, para los que no se perdieron este juego espectacular, vamos a hacer toma, comete una bomba tendría que haber cuidado para las abejas, soy medio tarambana pero no importa, todavía sirve como les contaba, otro problema de este juego es el scroll hacia abajo si yo voy muy rápido, pierdo si caigo, perdón, pierdo porque el scroll está, está mal todas las colisiones son un horror la caja de Bart es muy grande, la típica, los enemigos son muy chiquitos perdón, los enemigos son muy grandes, Bart también pero, dale, este parido ven por ejemplo ahí, por qué vamos, con tranquilidad con tranquilidad que se puede el mundo te mira vamos no agarré bomba es imposible pasar esas segundo salto al borde uno dos me toca, dale no pasa nada la última la hago más seguro después no, acá no era dale, qué boludo Facundo acá primero una bombiña al segundo lo pasamos caminando y este es uno de los niveles más difíciles del juego si arrancas a jugar revoleas el cartucho por la ventana porque es insufrible venimos bien igual con seguridad con tranquilidad como si lo hubiera estado jugando hace dos semanas lo revolearías en cualquier nivel sí, seguramente pero bueno esto es lo que es ser campeones acá, tengo que agarrar este vamos a por la segura para después no olvidarme ninguno ok, creo que es el pedo no lo voy a agarrar más ese porque arriba en el último este vine acá tengo que bajar hay dos siempre me queda una más abajo me voy a guardar los avioncitos de papel para el jefe caíse al revés hice, cambié la estrategia tengo que matar pero igual me comí las abejas o sea el pedo cambié de estrategia ahí está de alguna manera el juego te devuelve vida cada tantas monedas cuántas no sé es totalmente arbitrario así que confiamos en en lo que dice el juego ahora te toca vida bueno, gracias señor juego no sé si es una moneda en particular la que te da vida o alguna en particular que te da vida o cada cuantas juntas pero pareciera que es una en particular porque siempre es en la misma que le pego ven, este es el arma esa bolita es el arma temporal no, para el otro lado dale cuántas me faltan ah no, ya tengo todas ah al pedo bajé bien perdí vida porque podía vamos uno supuestamente es más fuerte pero ah, le pifió el papelito vos podés creer pero no estoy seguro ya vamos más lento que en el run anterior bien siempre hago lo mismo es algo me voy a concentrar en este voy a hacer un poquito de silencio porque salgo caminando como si fuera primer nivel que hay que caminar para adelante y acá no hay que caminar para adelante hay que esperar la nube esa del orto ¿quién se le ocurre hacer que la colisión de la nube sea así que siga siga para adelante sola te equivocás pero apenas y te caes y es una vida no hay no hay tu tía acá hay que caer bien acá hay como un vientito que te empuja encima si saltas mal ahí aterricé pero más justo me perdí una monedita no importa igual creo que llego si hay de sobra estos saltos yo cada vez que los hago se me frunce el ojete de una manera que no les puedo contar porque la puntita del dedo de Bart es como que no no colisiona de una manera como redonda y se resbala es es extrañísimo miren que cuando salta tira la patita para adelante bueno esa puntita de la patita no 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 se no se pega al a la plataforma es como que el borde es redondeado y podés llegar a caerte porque le pegó mal la patita es muy raro bueno llegamos esperemos que el jefe se comporte voy a contar acá así que me voy a concentrar uno dos tres saltar dale si lo tenés que saltar Facundo un rayo dos rayos tres rayos cuatro rayos viene uno encima es una esponja no se cuantos tiros hay que pegarle nunca los conté dos conté uno mal menos mal que de este lado no importa uno dos dos me equivoco tres y ahí vuelve ahora pasamos paso para el otro lado no uno dos tres y ahora hace un rayo lo tengo dominado bien ese siempre pierdo ahí pero ahora no que guacho este nivel como va a arrancar por eso quedo obsesionado que tengo que salir caminando apenas arranca los niveles por culpa de esas cosas como va a arrancar el nivel y te va a tirar una cosa en la cabeza ay por dios bueno no pasa nada este es un nivel acá puedo estar tranquilo que no hay no hay suelo si no hay suelo hoy vengo como un poquito más de cuidado con la vida Facundo tampoco tampoco la pavada ¿no? ¿por qué el señor burro es una nube? no sé no se explica nada en el juego tampoco me detuve a ver la historia así que no sé capaz que hay una explicación justo en ese momento después podremos parar a ver la historia no salté no tenía que saltar ahí bajemos agarremos acá y listo no sé si esas de ahí no las voy a agarrar más esas dos de ahí ni valen la pena porque hay de sobra al final puedo obviarlas y hacerlo más rápido o algo que me gusta de estos juegos es que uno los quiere correr rápido no por por ganar rápido por hacer el tiempo digamos sino porque querés terminarlo basta qué tortura quiero terminarlo vamos ahí vamos pim pim claro exactamente es voy a estar feliz voy a estar feliz pero el festejo es por otra cosa no por bueno ya estamos vamos a pasar acá lo que no me fijé creo que en un momento me da una vida extra el juego nunca supe bien dónde algún puntaje quizás 300.000 puntos algo así en ese lugar creo que el juego da una vida extra ahora viene la sopa esta es puedes llegar a perder porque el juego quiere que pierdas tiene eso este nivel pisaste mal al costadito de un de una no sé que sea honesto una galletita un salame es la sopa del gigante así que ah me equivoqué es para otro lado y morís vamos a ir abajo acá este lo agarramos con la cabeza la perspectiva es como medio rara ¿no? porque pero la concha tu hermana era acá acá y acá ahí está me viene tratando bien este es el nivel stealth tiene stealth tiene todo otra vez perdi una vez ¿no? es el sueño no sé no ha sido cumplido de pasarlo sin perder ojo que el último nivel también es muy traicionero el que no vieron no 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 casi 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 pierdo casi pierdo gratis lo peor que puede pasar te aplasta con el dedo el gigante y completamente injusto como esos esos pisos que no los ves pero en el Game Boy Color que es donde lo juega lo jugué en el en el Advance en los pisos esos se ven es muy raro no sé por qué a los colores le agrega un color el Game Boy Color y sabés dónde están las plataformas que caen ahí está encima es re justo si me paso un poquito más no ya estoy en la luz y acá como soy invencible no sé si es que estoy en la luz o es que soy invencible ahora estoy en la luz está bien vieron vieron dónde se paró ese salto es completamente estoy concentrándome voy a hacer silencio para hacer estos saltitos finales y la gata me viene a rogar ¿qué estás haciendo de tu vida? me dice ¿por qué estás jugando eso? si yo veo que estás sufriendo en tu cara no, no puedes subir ahora a mí vamos bien acá está la hora de la muerte me voy a callar perdonen los espectadores pero voy a hacer silencio para concentrarme en este nivel que es una mierda mientras pueden leer donaciones mientras pueden donar pueden ir a mi a mi cafecito y hacer donaciones para pagarme el 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 psicólogo después de la trauma de jugar esto como se me frunce el ojete con cada salto miren esa caminatita que tengo que hacer la nube me empuja para atrás ¿por qué? ¿quién se le ocurrió? es como súper estricta vamos soy invencible sí me caí de la nube exactamente Gustavo no importa igual como era al principio el nivel nos perdimos casi tiempo me chiva las manos acá viene el salto de mierda este que es muy fácil quedarse ahí atrapado uy llegué justo dos píxeles más para allá me equivoqué no llegué dos píxeles más para allá y y me pisa el gigante acá viene otro salto de fe del del orto ah bueno queda un solo salto difícil que es este vamos bueno y esta parte que es completamente arbitraria que hay que descender que también si te quedas atrapado en alguna plataforma aparece el dedito del gigante te la pone es más amigable que el anterior por lo menos pero no mucho si te equivocas un poquito enseguida quedas atrapado en las garras de el gigante por ejemplo ahí casi hay pájaros del orto no era para el otro lado hay que seguir las monedas nomás va de vuelta voy a concentrar porque si no no lo voy a terminar a ver acá las monedas no hacen absolutamente nada más que guiarte subretisiamente hacia el lugar donde tienes que ir pero a veces no las ves entonces aparece miedo de repente y recordar todo el camino es bastante jodido en este siempre me equivoco siempre voy para el otro lado vamos y no es tan largo es parece largo porque es insoportable vamos vamos creo que falta poquito y tiempo vamos campeones mundiales de eh estos que contra la conferencia de su abuela tenemos estuvieron acá lo vieron lo pude terminar al principio ¿cuánto tardé? 16 minutos 29 segundos bien ahí bien ahí se puede hacer más corto esto pasó pasó de vuelta otra vez invocando acá el espíritu y todo en la primera hora se puede cortar valió la pena no sé no se puede hacer más lento no no 16 minutos 16 minutos mirá yo le ponía 20 minutos las veces que así que hay que practicar el sub 15 no sé cuánto más se puede mejorar esto vamos a ver la historia no sé cuánto más se puede mejorar porque tiene mucho autoscroll tiene dos niveles de autoscroll gracias se refirai eeeh eeeh no sé no sé no sé no sé no sé